qué tal mi raza de youtube es un gusto saludarles hoy su amigo del fin hernández y estamos aquí trabajando duro como siempre como siempre como todo mexicano pues aquí me miran trabajando aquí con la pala y bueno pues quiero mandarles saludos a todos los amigos de facebook también saludazos a los amigos que se encuentran allá en sinaloa a nuestra gran amiga y maestra la claus cuñes que está allá en méxico por supuesto saludos es una gran maestra de telesecundaria y aprovecho para mandarle un fuerte saludo también le mandamos saludos a isabel a marta al compa alex garcias que allá en los ángeles california saludos al compa levi ramírez que está allá en nueva york saludos al compa mayito ortiz alias el rafa márquez que se encuentra allá en en ohio anda de vacaciones saludos al compa agustín ortiz saludos a john hernández el maestro de artes marciales al compa leo contreras saludos al empresario oliver hernández saludos a a todos los amigos de bristol nueva jersey hamilton filadelfia baila norriston pensilvania saludos a los amigos que viven allá en chicago en miami en florida en virginia saludos al compa julio saludazos y saludos a todos saludos a toda la raza de mano del señor censo antepec méxico un saludos especial de parte de su amigo del fin hernández y chequenle aquí andamos trabajando duro i 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 así es mi raza aquí estamos trabajando su amigo del fin hernández y reciban un cordial salud donde quiera que se encuentren allá los amigos de oaxaca chiapas guerrero mecho acá en puebla Sinaloa, Jalisco, saludos a todos Centroamérica, del Caribe y todos nos estaremos comunicando muy pronto en los siguientes videos, que hoy y siempre Dios me los bendiga, nos vemos, hasta la próxima